Ya no te extraño Me dueles a ratos Que es diferente Y justamente Me dueles a veces Al recordar Que te di de más Y tú indiferente Te creí Que estaba roto tu corazón Y no estaba roto Estaba vacío Y yo de tonto Terco Quería completarlo con el mío Aun sabiendo que quedaba Solo ruinas De un noble corazón Que tanta decepción Lo dejó Sin esperanza Y si hablamos De decepciones La tuya creo que ha sido La más fuerte A tal grado Que quedé Casi al borde De la muerte De la muerte Aun sabiendo que quedaba Solo ruinas De un noble corazón De un noble corazón Que tanta decepción Lo dejó Sin esperanza Y si hablamos Y si hablamos De decepciones De decepciones La tuya creo que ha sido La más fuerte A tal grado Que quedé Casi al borde De la muerte Pero en paz Sin ti De la muerte De la muerte Seguir Lo dejó De la muerte Gracias por ver el video